Hoy en el Congreso se postergó la sesión donde se iba a remover inmediatamente a la Junta Nacional de Justicia porque no se iban a conseguir los votos, porque la Junta no iba a asistir y por lo tanto se iba a ver terrible juzgarlos en ausencia, iba a quedar muy mal el Congreso, pero ahí hubo pues ánimos calientes, unos congresistas empezaron a discutir con otros y el presidente Alejandro Soto decidió terminar la legislatura antes de lo pensado y se quedaron algunos temas que se iban a votar sin votar y entre ellos habían unos proyectos de ley agregados, acumulados como se le llama en la jerga congresal, sobre la posibilidad de ampliar la vigencia del registro, un registro minero que se llama REINFO, Registro Integral de Formalización Minera. Vamos a hablar de lo que hubiera implicado que se vote esto y del panorama en la minería, en la gran minería y en la pequeña minería, la minería artesanal que nos dio hace unos días una noticia terrible, bárbara, que fue la masacre de nueve personas en la mina poderosa en Pataz. Vamos a comenzarlo con un ex ministro de Energía y Minas. Gracias por acompañarnos, ex ministro Miguel Inchaustegui. Muchas gracias por la invitación, Fernando. ¿Qué hubiera pasado si se votaba eso y ganaba esos proyectos hoy? Iba a ser algo nefasto, porque después del crimen que ha pasado en Pataz, cuando han fallecido 10 personas, lo lógico hubiera sido que estos proyectos se pararan en el Congreso y se promovieran un proyecto que el Ministerio está promoviendo, que es la nueva ley general para la formalización minera. Es lamentable que, debido a la situación que pasó en Pataz, que no es la primera vez, la semana siguiente también hubo un fallecido en Puno, el Congreso no reflexiona en torno a que lo mejor acá no es seguir insistiendo con eso, sino promover la minería artesanal de la mejor forma posible. Ahora, ese proyecto que está promoviendo el Ministerio ya tendrá que verse en la próxima legislatura. Sí, sí, claro. El proyecto que ha presentado el Ministerio es un proyecto que tiene que ver con mejorar la ley de formalización minera y es producto de la política de la minería artesanal que se ha trabajado con las directivas de CEPLAN. Empezó en marzo... CEPLAN es la Comisión de Planificación. Sí, sí. Empezó en marzo de 2021 y acabó en noviembre del 2022. Es una política en forma participativa, recogiendo las opiniones de los mineros artesanales. Y creo que lo que debemos hacer es atacar la minería legal promoviendo la minería artesanal que es milenaria y que, de acuerdo a lo que se ha tenido información de la Dirección de Formalización Minera, serían 300.000 a 400.000 personas que se podrían formalizar con una buena formalización de la minería artesanal. Pero lo que pretendía este proyecto era simplemente ampliar y facilitar el registro en ese reinfo, que es como un manto de impunidad, porque cualquiera se inscribe, hace minería ilegal, pero dice, no, ojo, yo estoy inscrito ahí, entonces tengo un manto para hacer lo que quiera. Sí, las estadísticas son terribles. Hay 88.000 inscritos en el reinfo en todo el Perú y el 80%, 70.000, están suspendidos. Y solamente hay un porcentaje que es menos del 20% que está en vías de formalización, que está tratando de formalizarse. Ese porcentaje, el 80% que no, que está suspendido, justamente es, aprovechándose de este reinfo, es que no avanzan con la formalización, no cumplen con los temas ambientales, no cumplen con acreditar un convenio con el titular de la concesión. Entonces, y el ministerio está un poco atado de manos. Y actualmente, ¿el reinfo está abierto? ¿Pueden seguirse inscribiendo? No, está cerrado. O sea, lo que estos proyectos de ley iban a hacer era reabrirlo. Reabrirlo. Sí, reabrirlo. Y no tiene sentido, porque hay un procedimiento ordinario. El reinfo y esto que se está tramitando es un proceso extraordinario. El proceso ordinario lo pueden cumplir cualquier... ¿Y usted conoce y sabe quiénes impulsaban estos proyectos? No, no, exactamente no sé quién, pero en el Congreso hay varios. Uno de ellos es el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, de Acción Popular. Es uno de los primeros sindicados como niños. Sí, pues es lamentable. Yo creo que lo que está habiendo también, por ejemplo, con la tal ilegal, lo que han aprobado ayer, pareciera que en el Congreso se dedicaran solamente a promover actividades ilegales. Claro, mientras la lógica del Ejecutivo es reformar las leyes para que se ayornen con la realidad de algunos sectores, en el Congreso de la lógica es generar excepciones, ¿no?, para halagar a ciertas clientelas. Clientelas que en el mejor de los casos son informales, en el peor de los casos son delincuentes. Y estamos hablando ya de una actividad criminal mayor que el narcotráfico, ¿no? De acuerdo a un estudio que se presentó en Perumín por el consultor Dante Vera, se confirmó que el 2.5 del PBI es lo que se pierde al año por la actividad ilegal. O sea, tenemos más dinero sucio moviéndose alrededor de la minería ilegal que el narcotráfico. Así es. Y en muchos casos están fundidos mafias de minería ilegal con narcotráfico. Exactamente. ¿Coinciden en algunas regiones? Sí, sí, sí. ¿Como Madre de Dios? Madre de Dios, como lamentablemente en Puno. ¿Dónde está focalizada? ¿En qué regiones está focalizada o es más intensa la minería ilegal? Bueno, están en Patás, en Cajamarca. Que es esa zona, digamos, de la ceja de selva de la libertad. Exacto, sí. En Loreto también, ¿no? Y en Madre de Dios y en Puno. Bueno, en Arequipa también. Lamentablemente casi en 16 o 17 regiones de todo el Perú. ¿Y está asociada a algunos minerales en especial? Sí, especialmente al oro y ahora al cobre también. Es que el oro tiene una fascinación... Sí, lamentablemente cuando el precio del oro ha ido subiendo, ahora está en 2.000... Pero tiene una fascinación hacia el dinero fácil, hacia lo ilegal, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hay que diferenciar fuertemente lo que es la actividad minera ilegal. Yo considero que es una actividad criminal con la minería artesanal, ¿no? Porque la minería ilegal lo que explota personas, contamina, no es que sean mineros que no tienen recursos y que están extrayendo minerales en forma artesanal. No, tienen equipos gigantes. Entonces, es toda una actividad ilícita, ¿no? Son organizaciones criminales que tienen brazos, hasta en el Congreso, pues. Por eso le preguntaba si conoce a los que han presentado estos proyectos. Yo no los conozco, pero a veces también hay que reconocer que hay congresistas que prometen apoyar la minería artesanal y se dejan influenciar porque la minería ilegal se camufla con la minería artesanal. Ahora, la minería ilegal, artesanal, pequeña minería, es difícil que pueda cumplir los estándares de protección ambiental que tiene la gran minería. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria, de rebaja tus cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Sí, justamente lo que planteaba la política minera que se ha construido en el ministerio es dar un cronograma para que vayan adecuándose a eso, ¿no? Por ejemplo, hay un permiso ambiental que tienen que presentar los mineros artesanales y los que sí se quieren formalizar sí lo cumplen. Pero, por ejemplo, la minería de oro, que tradicional, históricamente, el oro ha usado siempre el mercurio y eso ya está desterrado de la minería formal, el uso de mercurio, porque es un mineral absolutamente contaminante. Pero la minería ilegal sigue utilizando, y la pequeña minería ilegal sigue utilizando mercurio en el Perú, ¿no? Claro. La minería ilegal, como sabemos, utiliza equipos gigantes y todo. Y la minería artesanal, lamentablemente, usa el mercurio porque es más rentable eso. Sin embargo, ya... Pero eso está prohibido. Está prohibido. Sin embargo, a través, justamente, de este incentivo de la minería artesanal, hay propuestas de salvaguardas que se ha hecho con USAID, por ejemplo, y el ministerio está promoviendo un cono helicoidal que... ¿Cono helicoidal? Sí. Que hace las funciones de poder recuperar el oro y lo recupera más que usando el mercurio, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora, en algunos ríos de la selva, uno ve, pero la minería más... Estoy pensando, pues, en la quimera del oro de hace dos siglos en Estados Unidos, ¿no? Que ve a mineros, a familias, a dos o tres personas tratando de sacar pepitas de oro de los ríos, ¿no? Y usan mercurio. Exacto. Eso está mal, ¿no? Pero en el caso de Madrid, ellos usan dragas, que eso está... no es aceptable en ningún lado, ¿no? Yo creo que también lo que habría que resaltar es la actitud que ha tenido, que tienen varias instituciones de promover una política para mejorar la minería artesanal, ¿no? Porque creo que cuanto más minería artesanal se pueda formalizar, vamos a generar que la minería ilegal se reduzca, ¿no? De acuerdo a información del ministerio, la minería artesanal, si se formalizara, generaría 1.6 del PBI, ¿no? Entonces, tienes... si formalizas, tienes 1.6, pero si dejas a la ilegal haciendo lo suyo, tienes 2.5 menos. Entonces, bueno, tiene que aprovechar que no se han aprobado estas excepciones el Ministerio de Energía y Minas y tener una labor mucho más proactiva. La ley recién se aprobará, con suerte, en marzo, pero tiene que tener una labor proactiva, mostrar que están haciendo algo para formalizar. Exactamente. Promover esta ley. La ley busca, por ejemplo, la asociatividad de los mineros artesanales y busca que los mineros artesanales lleguen a un convenio con el... Y en ese sentido, ¿cómo ve la gestión del ministro Oscar Vera, que ya ha estado acumulando interpelaciones y mociones de censura? Sí, bueno, yo lo que pediría es un sentido de urgencia, ¿no? Y también, este es un tema, en el caso de la minería ilegal, más allá del Ministerio de Energía y Minas. Yo creo que ahí, por ejemplo, yo recuerdo el plan Mercurio, que se hizo en el gobierno de Vizcarra, justamente en la zona de Madre de Dios, para sacarlos del área de conservación. Y se hizo por casi más de un año y medio, pero lamentablemente entró el gobierno de Pedro Castillo y eso lo empezaron a reducir. Yo creo que hay que, como han dicho varios expertos, lo que hay que lanzar es una cruzada entre los mineros, el gobierno, la minería formal y organismos internacionales, incluso países que apoyan esta iniciativa como Estados Unidos, y crear un plan de mediano y largo plazo, con cosas concretas que se vayan midiendo, y también conseguir fondos para eso. O sea, un plan de formalización de la minería artesanal y marcar la diferencia con la minería ilegal, que hay que tratarla como se trata el narcotráfico. Exactamente. Y con divisiones especializadas en la policía, para atacar con inteligencia. El plan Mercurio tenía todo eso, incluso tenía la intervención de la Marina, pero se necesita presupuesto para eso. Entonces, yo creo que lamentablemente los temas pasan a un segundo plano y la gente se olvida de estos temas, y yo creo que hay que no olvidarnos del combate a la minería ilegal y formar un plan de corto y mediano y largo plazo. Sí, aquí sí, tenemos un comunicado. A ver, vamos a leer el comunicado. Bueno, sí, considerando, mediante resolución del órgano instructor en el expediente número, no le damos el número, se dispuso a aplicar al funcionario Daniel Soria Luján, procurador. Dina Boluarte encarga las funciones de Procurador General del Estado Javier Pacheco. O sea, se consumó la separación del procurador Daniel Soria. Bueno, esta es una última noticia. Es una resolución suprema. Volvemos con nuestro entrevistado. Y para terminar, hablemos de la gran minería. Sus problemas ahora son básicamente permisología, pidiendo la ventanilla única que se las ofreció desde el primer ministro hasta el ministro de Energía y Minas, o la inestabilidad política ha afectado grandes inversiones mineras. La minería es una actividad de mediano y largo plazo. Perú hace bendecimientos importantes. Sin embargo, si la situación política a nivel nacional no mejora, eso va posiblemente a retrasar las inversiones. Ya hay organismos económicos internacionales que dicen que el nivel de gobernanza del Perú, si continúa en crisis, va a afectar las inversiones no solamente en mineras, sino en otros sectores. Y creo que ahí lo que deberíamos, el sector, el ministro, debería convocar, por ejemplo, a un espacio multiactor como RIMAI, que es un centro de convergencia y buenas prácticas mineroenergéticas, donde se construyó la visión de la minería 2030, y en ese espacio reflexionar en torno a cómo mejorar los temas de minería ilegal, permisología, y cómo promover un mejor espacio multiactor que genere confianza para que las inversiones mineras puedan desarrollarse. Sí, porque la conflictividad no está tan fuerte en los últimos momentos, y más bien la inestabilidad de las que podría estar afectando la minería. Exactamente, sí. Los conflictos han bajado, pero siguen latentes, pero el tema de inseguridad producido con la actividad de la minería ilegal también afecta las inversiones, porque la minería ilegal y la minería artesanal están cerca de los proyectos más importantes. Tienes en Cusco, en Apurímac, con las Bambas, tienes con el proyecto de los Chancas, también en Minería ilegal, tienes en Poderosa, tienes en Arequipa. Entonces, la minería necesita estabilidad y necesita que la situación se mejore, pero al mismo tiempo la minería tiene un gran reto, que es colaborar con el cambio de la matriz energética para ayudar al cambio climático. El Perú tiene de su cartera de proyectos el 70% es cobre, y debemos promover esos proyectos para ayudar al mundo a tener energías renovables, para mejorar la situación frente al cambio climático, y tenemos un reto ahí, ¿no? La minería tiene un propósito a seguir, que es extraer los minerales, pero para lograr el buen aprovechamiento, para lograr el cierre de las brechas sociales que tiene el Perú. Bueno, muchas gracias, Miguel Incha, usted. Y nos vemos el lunes.